hola a todos bienvenidos a mi canal cocina y trastilla conmigo hoy os llevo conmigo a carragona a un mercadillo que está en buena vista que es un mercadillo súper grande que tiene de todo ropa alimentos bueno la miel aceite de oliva tiene de todo de todo lo bueno también que puedes encontrar el aparcamiento muy fácil porque tiene dos parking super grandes uno abajo y otro arriba a donde te puedes llegar y dejar el coche no tiene que preocuparte de dejarlo pues aquí ya hemos llegado estamos entrando a carragona y nada os dejo conmigo y vamos a ver qué hay pues ya hemos llegado a uno de los parques pues hemos dejado el coche aquí mira qué grande está y cuánto espacio hay y está cerca de las paradas pues aquí ya hemos llegado hemos entrado ya al mercadillo y mirar qué pinta y las granadas está aquí todo lo bueno que es ecológico y muy buena pinta tiene todo y mirar estas mandarinas que estaban súper buenas ya con las hojas y todo están como recién cortadas del árbol en esta parada pues tienen la miel tienen aceite de oliva tienen quesos no tienen huevos que tiene pues muchísimas cosas pues después del mercadillo hemos pasado a reos a una panadería marroquí que tiene todo tipo de pastas y está muy bien tiene de todo de todo pastas típicas de marruecos y tiene pastas de aquí tanto para llevar como si quieres consumir ahí que puedes tomar té café y tiene de todo y la verdad que está muy bien si os vais ahí a reos pasaros que se llama pastelería marraqués como podéis ver que aquí tienen chebec y ya tienen melfie que es un dulce muy conocido de marruecos que a todo el mundo le gusta y aquí hemos venido a comer en el restaurante llena tacos que están al reos y la verdad que os lo recomiendo porque es un restaurante que tiene mucha variedad que tiene mucha variedad y se come muy bien y la gente muy amable y atenta y la verdad que se come muy bien no es la primera vez que vengo y la verdad que me gustaba mucho y os lo recomiendo que vengáis y probar la comida y aquí como podéis ver la carta que tiene mucha variedad de puedes elegir la que vosotros os gusta y está muy bien la verdad y 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 que fritura de pescado que tienen muy buena pinta y también está muy bueno la parte de pinta que está muy bueno porque no es la primera vez que la como aquí y para acabar un té marroqués con hierbabuena está muy rico y ya nos vamos para casa y esta ha sido mi compra del mercadillo estas granadas mira las que pinta y la manzana y el kaki y he comprado también tres tipos de cebolla y la verdad que todo tiene muy buena pinta comprar así en un mercadillo y ver tanta variedad nos encanta la verdad y esa mandarina con sus hojas y todo y olía muy bien y esta ha sido mi compra de la panadería marrakech está siempre aquí ya el milfe en los pastelitos espero que os haya gustado el blog de hoy y dale like y suscribiros en mi canal si aún no lo habéis dicho y nos vemos en el próximo